¡Go, go, go! ¡Oh, my God! ¡See you in hell! Y ya está todo preparado para el partido de los partidos. El clásico con los dos equipos enfrentados en lo más alto de la tabla. Y en las imágenes vemos como el autobús del Real Madrid... ¿Y ese dónde va? ¿Cómo coño se te ocurre parar el autobús del Real Madrid? Bueno, pues que tiene el seguro caducado. No puede moverse con este vehículo, así que acérquese al arcén. Como si es el del racional pedrete. Si hay infracción hay infracción. Pero que suspendiste el clásico. ¡Termina el partido con victoria de Barcelona! He conseguido que puedas elegir destino. Acepta el traslado o si no te quedarás sin trabajo. Oye, ¿qué hablas de Diego? A ver, ¿tú no? No bobadas, panacina y cosa, ni es aquí. Estepona. Allí donde cualquier cosa puede pasar. Pero ¡pam! Precisamente usted está aquí para que no pasen demasiadas cosas. Problemas van a tener los que no cumplan las normas estando ya allí cerca. Se hace injusto. ¡Frena, frena! ¿Qué haces? Seguridad vial es lo primero. Un Superman de verdad. Perdone, pero es que he tenido problemas con el uniforme. Hombre, lo puedo creer. ¡Qué subidón, eh! Ok, Mackey, te copio. ¿Dónde son los refuerzos? ¡Suscríbete!